Hoy quiero platicarles acerca de un personaje algo controversial sobre la independencia de México. Este personaje lleva por nombre Albino García. Albino García era oriundo de la ciudad de Salamanca. Sin embargo, es algo controversial. ¿Por qué? Porque para algunos historiadores, para algunos analistas que han estudiado el proceso de independencia, es considerado como un guerrillero y para otros como un simple bandolero. Bueno, a través de todo el estudio que he hecho sobre este personaje, me he dado cuenta que sí, efectivamente, se considera más como un bandolero, porque en ese momento, gracias a la coyuntura que hubo y al rompimiento de la autoridad que hubo durante el inicio de la guerra de independencia, muchas personas aprovecharon, digamos, fueron oportunistas para utilizar este quebrantamiento, esta coyuntura y hacerse de sus bienes propios a través del pillaje, el robo y el asalto. Albino García, como les comentaba, pues sí es considerado más como una especie de guerrillero, bandolero, que en ese momento surgieron muchísimos. Incluso, en varias ocasiones, intentó tomar la ciudad de Zelaya, en marzo de 1811. ¿Qué pasaba? Llegaba, pero era repelido, repelido por las tropas de los realistas, que se encontraban en la ciudad de Querétaro. Finalmente, fue aprisionado, junto con su hermano, por Agustín Iturbide, quien después sería presidente, primer emperador del gobierno mexicano. Entonces, lo aprenden y lo fusilan aquí, en la ciudad de Zelaya. Después, lo desmembran y mandan a diferentes partes de su cuerpo, con manera de escarmiento y que la gente no siguiera sus pasos, ¿verdad? De bandolero o de guerrillero, según lo consideraban en ese momento. Para la autoridad, pues era un simple ladrón. Entonces, lo importante es ver, analizar, entender al personaje en su contexto y ver un poquito que hay algunos que lo consideran tanto como guerrillero, pero a través de toda la revisión que he hecho, pues sí es considerado más como bandolero. Esa será mi aportación.